Pa' qué me sirve la vida Si ya no te tengo a ti Pa' qué me sirve la vida Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero si estoy sin ti Pa' qué me sirve la vida Si ya no te tengo a ti Pa' qué me sirve la vida Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero si estoy sin ti Hoy que ya te perdí Hoy que ya te he perdido Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir Pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero si estoy sin ti ¡Gracias por ver!